Sabemos también que 16 farmacias riojanas exponen en sus escaparates fotografías de la campaña Jugando en África realizada por la ONG Coopera. El Colegio de Farmacéuticos participa en los trabajos de sensibilización de la ONG sobre los objetivos de desarrollo sostenible y las tecnologías de la información y comunicación. En los escaparates de los 16 establecimientos colaboradores se pueden ver fotos de niños africanos y sus juguetes realizados con materiales de desecho como latas, trapos viejos, alambres o tapones de botellas que se transforman en coches, camiones o cocinas de forma sorprendente. También pueden verse en esas fotografías balones de trapo, futbolines de hojalata. Madalena Berenguer es coordinadora de la exposición y miembro de la ONG Coopera. Jugando en África es una muestra que tiene Coopera desde hace tiempo en la que se reflejan los juegos, los juguetes de niños africanos a través de fotografías de niños con distintos juguetes que han construido ellos mismos a partir de materiales de desecho y al lado de cada foto se exhibe el juguete que hemos traído desde allí, en concreto desde Angola. En la mayoría de los casos son los propios niños los que han hecho sus juguetes. En otros, cuando son niños muy pequeños, han participado en esa elaboración sus padres o sus hermanos. Con esta exposición, la ONG Coopera pretende sensibilizar acerca de las desigualdades en el mundo y acerca del cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible dictados por la ONU para su cumplimiento en la década 2020-2030. Lo que pretendemos es que la gente piense, que reflexione, que haya una sensibilización. En este caso, como te he comentado antes, sobre los objetivos del desarrollo sostenible un poco que les empiece a sonar qué es eso, que es la Agenda 2030, que son los objetivos que se han marcado en Naciones Unidas para cumplir hacia el 2030, para conseguir una sociedad más justa, que pasan por acabar con el hambre, por acabar con las desigualdades... Gracias.